Con tu la vida es un sinsentido Porque nada está en su lugar Cuando el miedo te atrapa y no te deja avanzar Acepta lo que ves Aunque ahora no sepas por qué El camino que estás transitando te llevará a un mejor lugar Y el capítulo que estás leyendo también se terminará No dejes de creer Aunque ahora no puedas entender Porque la vida es como aquella frase Que al final todo saldrá bien Y si aún no está bien es que no es el final Ten paciencia y no dejes de creer Espera y cree que todo saldrá bien El tiempo pasa como todo pasa Y esto que vives también pasará Y aunque el panorama sea difícil Si tienes a Dios Nada te faltará Espera y cree que todo saldrá bien Porque la vida es como aquella frase Que al final todo saldrá bien Y si aún no está bien es que no es el final Ten paciencia y no dejes de creer Espera y cree que todo saldrá bien Espera y cree que todo saldrá bien Porque la vida es como aquella frase Que al final todo saldrá bien Y si aún no está bien es que no es el final Ten paciencia y no dejes de creer Porque la vida es como aquella frase Que al final todo saldrá bien Y si aún no está bien es que no es el final Ten paciencia y no dejes de creer Espera y cree que todo saldrá bien ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!